El plantel Tanguche de Chao continúa su preparación en nuestra ciudad y a la expectativa del compromiso de este miércoles. Felipe Sipirán, ex municipal, destaca el esfuerzo de este cuadro que avanza gracias a la entrega en conjunto. El triunfo, la fecha pasada nos ayudó a estar un poquito tranquilos, ya que con Alianza empatamos. Creo que ahora, jugando de visitante, creo que el equipo de Alianza va a tener que salir más y eso nos va a ayudar a tener más espacios, lo que no tuvimos la fecha pasada. Tanguche, al parecer, observará este sábado cuáles son las virtudes y debilidades de su próximo rival, Alianza Libertad. Los jugadores venimos entrenando, así sean las adversidades y yo creo que eso refleja en el campo, porque el profe nos da toda la confianza como para asumirlo, ya que somos un plantel un poco reducido, pero igual todos creo que estamos en un nivel como para afrontarlo. Sipirán reconoce que el plantel viene superando muchas dolencias, sin embargo están preparados para jugar en todo terreno de juego, y es que así es lamentablemente la Copa Perú. Va a haber un poquito de mejor fútbol, ya que unas canchas son un poquito complicadas por el terreno, creo que va a ser un partido donde podemos tenerlo más, hacer más nuestro juego. Sí, tenemos que acostumbrarnos nosotros al campo que nos toque, porque lamentablemente a veces para conseguir un campo mejor se necesita un mayor presupuesto y es lo que no tenemos.